Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro vídeo de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, en versión Reina Valera 60, en orden canónico. Estamos en el segundo libro de Samuel y hoy, en este vídeo, vamos a leer el capítulo 20 y el capítulo 21, siempre agradeciéndole a Dios que en su providencia nos da salud para seguir. A ustedes que siguen la serie Leemos la Biblia en un año, y también agradecemos a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí y en estos vídeos próximos la Biblia Colección Deluxe de Editorial Holman, cuya reseña está en el canal. También agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, Libros que irradian luz y cambian vidas, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen sus librerías y distribuidoras. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí el nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos con nosotros aquí de Editorial Portavoz y muchos otros materiales que tenemos las reseñas en el canal. Muchas gracias a la editorial Portavoz porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Así que ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias porque tú estás en medio de este proyecto. Señor, te pedimos que nos dirijas y nos hables a través de tu palabra y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Dios, aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 20 titulado sublevación de Seba, otro más que se subleva contra David en esta parte de su historia. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vikri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Vikri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hallaste tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y David dijo a Visay, Seba, hijo de Vikri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los sereteos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Vikri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Vikri. Fíjense lo sanguinario que era Joab. Aquí vio que Amasa iba a ser puesto en su lugar y dijo nada, ningún en mi lugar y lo mató a sangre fría. Sanguinario Joab. Y vamos a ver más adelante cómo va a terminar también la vida de Joab. Esto va a ser tremendo cuando llegamos a ese pasaje. Pero aquí vemos que es un hombre sanguinario. Abner lo mato, Absalón lo mato, Amasa lo mato. Terrible, terrible. Entonces dice y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo lo separaba apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Vikri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca y todo Barim y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella dijo la mujer ¿eres tú Joab? Y él respondió yo soy. Ella le dijo oye las palabras de tu sierva. Y él respondió oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así más un hombre del monte de Faraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se le arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Tremendo. Estos pasajes chorrean sangre por todos lados. Se darán cuenta que es tremendo lo que se ve y así era el tiempo en ese momento y así eran las reglas. La mujer dijo ¿por qué vas a destruir la ciudad? Y habló sabiamente, fue astuta. Le dijo ¿qué es lo que está pasando acá? Que venís a destruir la ciudad. No, 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 no. Vengo a en realidad llevarme un hombre que está ahí adentro. Joab pensando que lo estaban refugiando. Y la mujer le dice no tranquilos, te voy a lanzar la cabeza de él que es señal de que finalmente murió. Entonces habla, los hombres dicen sí, mejor que perezca uno y no todos. Así que lo matan a él y le mandan la cabeza y allí se acabó todo. Es una historia que da para muchas enseñanzas, pero hasta aquí llegamos y seguimos porque ahora hablará de los oficiales de David desde el versículo 25, 23 en adelante. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benahía hijo de Joyada sobre los ereteos y peleteos y Adoram sobre los tributos y Josafat hijo de Ailud era el cronista. Seba era el escriba y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira Jaireo fue también sacerdote de David. Ahora hablará en el capítulo 21, último capítulo de la lectura de hoy, de la venganza de los gabaonitas. Uchaban a ver de qué se trató esto y dice así. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Ahora déjenme explicarles esto, recuerden que Josué había hecho un pacto diciendo que, bueno, no iban a atacar a los gabaonitas porque habían hecho un pacto de paz con ellos. Entonces nadie podía atacar a los gabaonitas porque si no, romperían el pacto y Dios es un Dios de pactos. Ponerlo en el comentario. Dios es un Dios de pactos. Él cumple su promesa y nos demanda a nosotros responsabilidad en el cumplimiento de nuestras promesas, que es un pacto, una promesa donde yo me obligo a mí mismo a cumplir con mi parte del pacto para que el pacto no sea defraudado. Bueno, ¿qué hizo Saúl? Saúl en esa casa de sangre lo que hizo fue finalmente querer exterminar a los gabaonitas en su celo fanático por Dios. Quizás en ese momento donde quiso agradar a Dios y en vez de consultar a Dios realmente y hacer la voluntad de Dios de corazón, lo que quiso fue a través de las apariencias decir, bueno, voy a exterminar, echaré a todos los adivinos, a todos los que consultan con los muertos, a todos los brujos, hechiceros, lo voy a echar, a los gabaonitas que son, digamos, que son extranjeros, los voy a matar. Pero no, pará. Habían hecho un pacto. Josué hizo un pacto de no atacarlos. Bueno, él lo hizo igual. Quiso exterminar a los gabaonitas. Ahora, en ese momento no tuvo consecuencias de sus actos, pero luego, décadas más tardes, en el tiempo de David, hubo tres años de hambre. Y vos decís, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Y cuando David consultó, le dijeron, esto fue por causa de Saúl. Y uno ahí se pregunta, y quedan en esas preguntas que a veces no tienen respuesta, ¿por qué, si esto fue en el tiempo de Saúl, por qué no el hambre fue en el tiempo de Saúl? O sea, ¿lo hizo Saúl y esa generación? Que sea la consecuencia para esa generación. Pero no tenemos respuesta, no sabemos por qué, algunas cosas que hace una generación, la consecuencia viene a la siguiente generación. Realmente no tenemos mucha luz bíblica para dar respuesta a esta cuestión en particular, pero lo bueno es que al saber cuál es la causa o el diagnóstico acertado, tenemos una posibilidad de poder dar una solución efectiva al caso. Y eso fue lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque cuando David consulta y le dicen, es por causa de Saúl, le dice Dios, entonces el rey, versículo 2, llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijéreis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, densennos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y fíjense cómo aquí David dice, le voy a dar siete varones, pero a Mefiboset lo guarda, a este Mefiboset, hijo de Jonatán, lo guarda porque había hecho él mismo un pacto y Dios sabe que él es un dios de pactos y David también lo reconocía así. Por ende, había aquí un hambre en la tierra porque Saúl había invalidado el juramento de Josué con las gabaonitas y por eso vino el hambre. Entonces, David sabía que tenía que guardar la vida de Mefiboset porque él mismo había jurado a Jonatán que él guardaría a sus hijos. Y así fue, así fue. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, versículo 8, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, que era otro Mefiboset, era un hijo de Saúl, el otro, el Mefiboset, que guardó David, era nieto de Saúl, ¿sí? Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barsilai, Meolatita, ¿eh? Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada. Y de hecho, fíjense cómo leyendo la Biblia nos enteramos de algunas cosas más. Entonces, aquí nos enteramos que Mical, la que había sido entregada a David y luego entregada a Adriel, con Adriel tuvo cinco hijos. Ahora vos me decís, pero David no la conoció a Mical y no tuvieron hijos con ella. Sí, no tuvieron hijos con ella, pero ella ya había tenido cinco hijos con Adriel y estos cinco hijos varones junto al otro Mefiboset y a Armoni fueron los siete varones que fueron entregados a los gabaonitas para que sean muertos en, digamos, expiación por la maldad que había hecho Saúl de invalidar el pacto de Josué con los gabaonitas. Entonces dice, versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad que los habían hurtado de la plaza de Besán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Vieron cómo finalmente luego de esto? Bueno, allí hecha la venganza por la invalidación del pacto o bueno, allí no haber cumplido con el pacto. Finalmente Dios fue propicio y significa que volvió a llover sobre la tierra y volvió a haber grano y cosechas y no hubo más hambre. Tremendo ese pasaje y vamos avanzando para terminar con la lectura de hoy. El versículo 15 es titulado Abisai, Libra, a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David a sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. E Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba cenido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y déjenme decirles un dato que por allí vamos a hacernos comprender este pasaje. David comenzó a reinar a los 30 años y reinó 40 años en todo Israel. Entonces por eso aquí vemos que ya David en esta altura tendría entre 60 y esos 70 años hasta que murió. Por ende ya era viejo, no era el joven, el joven digamos hábil con la espada y con con la pelea y la guerra. Entonces no pudo defenderse mucho y casi lo mata un gigante, pero es una de sus capitanes. Justamente se levanta Abisai y lo defiende y mata al gigante. Y luego dice nuestro rey que ya ya está entrado en años, no salga más. Y él no dijo nada, dijo que no salgo más, lo entendió. Entender los tiempos son necesarios para ser efectivos en la obra de Dios. Ponelo en el comentario. Entender los tiempos son necesarios para ser efectivos en la obra de Dios. Entender los tiempos es necesario para ser efectivos en la obra de Dios. Los hombres de David matan a los gigantes. Es el título del versículo 18 hasta el final. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales hombres cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y es algo, les digo al punto, un comentario como para armar una buena prédica, un buen mensaje para jóvenes que les dejo así como un regalo, ¿no? Fíjense que aquí se habla de cuatro gigantes que fueron muertos por aquí en lo que sería la guerra contra los filisteos, ¿no? Y fíjense que David, cuando mató a Goliat, toma cinco piedras, toma cinco piedras del arroyo, pero con una sola mata a Goliat. Y algunos predicadores y comentaristas hablan de que fue como una especie de manifestación profética, donde él con una mataría a Goliat y con las cuatro serían como victorias proféticas de lo que sería este pasaje, donde matan a cuatro gigantes más. Tremendo, tremendo, tremendo. Se los dejo ahí al punto y agradecemos a Dios y a todos los que están siguiendo la serie Leemos la Biblia en un año. Por supuesto, compartí con otros nuestro desafío para que otros se acoplen a ver los vídeos y ser edificados con la lectura de la palabra de Dios. Agradecemos a Editorial Holman, ¿eh? Teniendo aquí la Biblia Colección Deluxe de Editorial Holman y estamos leyendo justamente la Biblia de Letras Super Gigante Tipografía 16 de Editorial Holman. Sí, también agradecemos a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, ¿eh? Desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen sus librerías y distribuidoras cristianas. También agradecemos a la Editorial Portavoz, teniendo aquí el nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, que es de Editorial Portavoz y es un material que nosotros recomendamos para entender los tiempos en el contexto bíblico, ¿eh? Así avanzamos y no te vayas de este vídeo sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy, si te gustó el vídeo ponelo me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi, suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo vídeo. ¡Chau, chau!